Aplausos ¿Querías saber sus nombres? Aldaí Aldaí ¿Cuál títero te pega al títero como chupar una perecha? A ver... A ver... ¿Los nombres? Estefa Estefa ¿Escuchas? Estefa Muy bien Muy bien, chicos Bueno, los felicito Ya que en esta época Ustedes han enfocado, tienen una nota sobre salientes Y queremos hacerles tres preguntas facilísimas nada más ¿Listo? La primera pregunta es ¿Qué les parece el premio? ¿Está bien? ¿Lo aumentamos? ¿Un carro? ¿Una casa? No sé... A ver... ¿Primero qué opináis? A ver... ¿Dónde está el premio? Porque... ... ... ¡No! 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 Si te has casado durante todo el ciclo que... ...pocadímete considere de esta manera Este... ¡Te agradezco de estas maneras! Me agradezco a todos a los hoteles ¡Oooh! ¡Un aplauso! Te he emocionado A ver, Leila ¿Tú qué opinas? Ponte claro ¿Quién te ha hablado? Bueno, muy buenas tardes Acerca de la pregunta Me parece que es un sentido muy bueno Pues cada uno sabe cómo se esfuerza De la mente, aparte de las cosas que le da uno Y ver Que alguien te medite, lo que estás haciendo Es muy bueno, lo que te motiva a seguir adelante Y eso me parece respecto a la pregunta Muy bien, un aplauso La animación es espontánea Así que acá todo No hay problema Del corazón A ver, vamos a preguntar ahora ¿Qué profesores la ha impactado? ¿Les ha gustado? ¿Qué profesores la ha impactado? ¿Qué profesores la ha impactado? ¿Su profesor preferido? ¿El que le ha estimulado? ¿A aquel profesor que le ha llegado? ¿A qué profesores? El profesor que más me ha motivado es el profesor Ventura, también el profesor Montacero, y el profesor de Álvaro Año. Quizás son personalidades distintas, pero cada uno, me he enseñado un poco de cada cosa. Ventura a ser más perseverante, como él dice, siempre sigue al mismo que tú, tratar de igualar y luego superar. Y el profesor Montacero, a aprender, a no quedarse atrás, a seguir así, quizás se puede llegar al principio, pero tienes que seguir, no te vas a presentar a la sesenta, y a decir, no, no, no seguir, punto. Y de día a día, pues, alegría. Junta es la alegría, por lo tanto. Si no lo haces, me parece bien. No, no, Junta es la alegría, por favor. Aparte la alegría es el dedo. ¡Oh! Vamos a preguntarle algo ahí, no sé, ¿hay algún profesor que te ha de repente visto, que te llamó la atención, y algunas cualidades que le has visto? Bueno, en ese tiempo, en ese tiempo, en la academia, un profesor que ha estudiado más en su personalidad, y por me enseñar eso, y por su aventura. Pues, en lo personal, me ha enseñado a no ser mucho mecánico, pues, yo acostumbré a hacer eso, y ahora me ha enseñado a ser un poco más analítico. Y eso, me creo que uno más lo desare, ¿no? Los analíticos, tú mismo no te vas haciendo lo que otros van haciendo, sino que tú mismo vas forjando tus propias ideas. Y eso es lo que vamos a dar en su aventura. Y claro, claro, como dice Estefán, y cada profesor tiene su peculiaridad, ¿no? Y cómo llegar a la gente. Y agradezco a cada uno como es. Nada más. Muy bien, un aplauso, un aplauso. Bueno, cada profesor, por mí, tiene su estilo, su forma de enseñar. Pero lo más importante es que inspira a los jóvenes, ¿no? Yo veo que están inspirados, ¿no? Entonces, espero yo, el día del examen, que Dios inspire más, ¿ya? No estoy hablando de gente de inspiración. No, no, estoy hablando de inspirarse por dentro y poder direchar al examen, ¿no? Yo me dije, recuerdo que me iba a estar con ustedes, esta semana es una semana en la cual uno se está poniendo nervioso, o no, ya la semana que viene es el examen de atención, ¿no? ¿Quién de ustedes está soñando con problemas? ¿Quién de ustedes, su papá y su mamá, ya los está presionando? ¿No? ¿Quién de ustedes está llamándolos? ¡Oh, ya va a ser examen, ¿no? Ya vamos a ir, ¿no? Entonces, como que te sientes un poco nervioso, ¿no? No, no, no. Todos ustedes tienen que pensar que van a ingresar y van a ser molineros. Así como ellos, hay muchos de ustedes que el día 24 de julio van a saltar de emoción, incluso de repente van a llorar, al costado va a estar tu mamá, tu papá, tus amigos, va a tener un huevazo, ¿no? Te van a cosar el pelo, vas a sentir una alegría enorme, y lo más importante, te vas a sentir liberado, liberado. ¡Ah, liberado! Pregunta, ¿quieres sentirte liberado que tu carga, que ahorita estás llevando, ya la dejes de una vez por sí, o quieres esperar a esta febrera? ¡No! ¿Va a ingresar o no? ¡Sí! ¿El 24 de julio va a ingresar o no? ¡Sí! ¿Va a ingresar o no? ¡Sí! ¿A dónde? ¡A la gran! A la gran! ¿No? Así que levante la mano a los años de falta. Levante la mano, ahí está, ahí está la información de Daniel y después de ingresarles. Muy bien, aquí está el chico, nos despedimos con ustedes. Estoy esperando el día 24 los ingresos, y ese día vamos a despejarlo. Ah, y el 25, ya saben que hay una reunión acá con todos los ingresantes, vamos a contarnos todos los ingresantes de todos los locales que van a tener una cena, ¿no? Acá se reúne para irse y ya saben a dónde. ¡Ah, el almuerzo! ¡Ah, el almuerzo! ¡Claro! ¡Al guaraní también! ¡Claro! Ese día, van a tener que ni temprano acá, igual ya harán los arreglos también con la... No sé si es Nelly, pero de acá nos vamos a otro sitio y va a haber almuerzo, no, va a ser muy bonito el tema, ¿verdad? Entonces, para ustedes, para el próximo aplauso, gracias a todos ustedes también. Aplausos Aplausos ¡Gracias!